qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps4 un vídeo súper rápido simplemente para avisaros del tweet que acaba de lanzar nuestro amigo es leyes web y que ya lo conocemos que está trabajando en el exploit de ps4 y hace aproximadamente unos 40 50 minutos pues ha lanzado un twitter con un enlace a mega para una descarga que dice prácticamente 750 espero una carga útil en el puerto 90 20 tcp parcial aplicado mm ap etcétera etcétera si si calen todas las partes etcétera y dice muy claro vale dice nota todavía no hay mira en o para 750 si está esperando el explot y no sabe lo que es en o mira digamos que es el cargador lo que te hace el exploit en sí lo que te hace que te habilite las opciones de de desarrollo depuración como quieras llamarlo en tu pc 4 para que podamos instalar pkg vale la gente cuando ve 750 751 pues se vuelve loco y me han llegado 20 mil millones de tweets para incluso he lanzado un par de tweets diciendo que todos los twitter tienen una opción de traducir para que tú si no lo entiendes pues que le deja traducir tweets y te dice lo que hay vale lo deja muy claro que todavía no hay exploits entonces que esto que ha lanzado pues digamos que es que como la página web donde se alojará el exploit al igual que hemos visto en versiones anteriores 702 recuerden la primera vez que se lanzó había una página en blanco donde vemos por aquí una pequeña rayita pues digamos que esto que ha lanzado es donde irá el exploit o sea quiere decir que el exploit está muy muy cerca recuerden que yo dije el día 10 estamos a día 12 yo creo que para este fin de semana quizás vale y desde aquí puedes pedirlo de verdad chavales dejen al chaval tranquilo dejen de preguntarle por el exploit dejen de decirle cuando lo van a sacar que si va a jugar de la sofá 2 que si lo puede descargar dejen al chaval que haga su trabajo de verdad en cuanto lo haga al igual que ha compartido esto va a estar compartiendo cualquier cosa vale así que nada atentos al canal chavales y durante la noche sale aquí ya es tarde si durante la noche sale el exploit pues yo lógicamente no voy a poder traeros nada seguramente vean otro tipo de canales donde lo tenga pero aléjense de toda esa gente que pone tweet falso tweet llamativo aquí está 750 ya tenemos el exploit chavales olvídense de eso porque lo único que consiguen es meterles en la cabeza ideas erróneas y hay gente que va a actualizar su consola sin querer de verdad chavales espérense si han esperado un año dos años da igual un día dos horas cuatro horas espérense que yo se los voy a traer absolutamente todo así que nada vamos a esperar a ver cómo avanza lo de nuestro amigo es leigo evis en cuanto esté disponible el exploit ya en esta misma dirección que ha puesto él pues nada seguramente esté ya en todas las páginas web que conocemos en todos los todas las páginas youtube con las que se está lanzando actualmente el ps4 sin que nada es cuestión yo creo que de horas esperemos que sea pronto así que nada venga se suscriben le dan like activa la campanita nos vemos el siguiente vídeo y adiós